Mapas para la vida, herramientas para lo cotidiano, desde la psicología transpersonal. La licenciada Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Como es costumbre, el día martes recibimos a Virginia Gawel, licenciada en psicología, con un tema que ya anticipamos y que es cómo sobrevivir a una familia tóxica. ¡Buen día, Virginia! ¡Buen día, Rosita! ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien por acá. Estamos inaugurando el otoño casi, ¿eh? Exactamente, tú lo has dicho. Así es. Bueno, bueno, vamos a aprender a vivir con las hojas que caen y aprender de ellas. Aclaro que a mí no me gusta, ya sabes. Bueno, claro que sí, 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 sí. Y acá estoy yo encerradita, por suerte. Tengo la suerte que otras personas no tienen cuando hace frío. Y mirando temas que, en este caso, fue pasado a través de Facebook, que es otro medio en donde pueden pasar temas. Pueden ingresar a la página de Facebook o de Virginia Gawel o del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Y ahí también se recogen los temas que son para la radio. Aclaran que es para la radio y la pregunta. Después hay un sorteo porque son más de los que podemos tratar. O a veces son muy, muy individuales, muy personales y por ahí no daría para una columna. Pero este fue recogido de hace ya, no sé cuántos días o cuántos meses que lo haya planteado Paul. Pero allí vamos. Y no sé si alguien tiene una familia tóxica, pero si alguien tiene algún familiar tóxico, es suficiente. Y también iría esta pregunta que hace Paul para hacer con una familia tóxica. A veces tenemos familias que son preciosas con actitudes tóxicas. O sea que es una linda familia donde hay actitudes que por dolores familiares, por temperamentos, se vuelven. ¿Qué sería tóxica? Algo que hace mal, que no nos hace bien. Algo que envenena, algo que amarga. Entonces, y hay veces en que tengo que decirlo. Los tóxicos somos nosotros. O sea que nos da la impresión de que son ellos, pero somos nosotros que tenemos... Porque en general quien tiene la actitud tóxica, poco saludable, no se da cuenta de que su actitud es la que... Porque vos me pones así, ¿no ves que vos me pones así? Que de hecho es lo que suele decir hasta el golpeador. El mirá cómo me pones anduvo dando vueltas en Argentina no hace mucho. Mirá cómo me pones, mirá que yo te tengo que dar un bife, un bife en Argentina es o era una cachetada. Entonces mirá cómo me pones, le servís esto frío, ¿cómo no lo voy a revolear contra la pared? Yo vengo cansada de trabajar y me pones esto frío en la mesa. Entonces el otro dice, sí, claro, pobre, viene cansado de trabajar y yo le digo, sirvo la sopa fría y limpia la pared. Entonces, bueno, hay veces en que nosotros somos tóxicos o tenemos actitudes tóxicas. Entonces mi propósito sería, en el breve rato que duró una columna, poder abordar la idea de familias, sí, que son disfuncionales, se dice en psicología en verdad. Rasgos disfuncionales en una familia y el trabajo principal que son mis rasgos disfuncionales ante eso que yo vivencio como tóxico. O sea, si yo lo acepto, si yo lo incentivo, si yo lo provoco, porque hay veces en que sí alguien puede, por ejemplo, yo recuerdo una pareja que tuve, que esté lejos, ojalá, donde sea, que tenía una gran habilidad, que me di cuenta después de un tiempo, le gustaba poner celosa a la otra persona, porque tenía en su interpretación que ser celoso es ser querido, ser amado. Perdón, si el otro me cela es porque me quiere, lo cual no tiene nada que ver, ninguna relación una cosa con otra. Entonces yo me empecé a dar cuenta de que realmente quería provocar celos. Y ahí sí es mira cómo me pones, pero no es mira cómo me pones, es como yo me ponga con el estímulo que el otro me da. ¿Qué hago yo con la provocación a que yo me enojo, la provocación a que yo me deprima, o la provocación a que yo me sienta fea, o a que yo me sienta celosa, o a que yo... ¿Puede haber provocación? Sí. ¿Puedo controlar la provocación del otro en principio o no del todo? Lo que yo sí puedo tener potestad es sobre mi reacción. Y en relación a la toxicidad o a la disfuncionalidad de lo que sea mi familia, hay algo que yo siempre puedo hacer que es trabajar sobre eso. Y ahí yo puedo dar líneas generales. No sé cómo será el caso tuyo, Paul, y el caso de cualquiera que se sienta en relación con esto que suceda. Tomemos la idea de tóxico como cualquier otra cosa. ¿La lavandina es tóxica? Sí. Sin duda. O sea que esa gente que pone lavandina en una botella gaseosa y de pronto se la ha tomado, se puede morir, claro que sí. Pero también el cloro sirve para limpiar y para un montón de otras cosas, hasta para hacer batik. Entonces, ¿qué es lo tóxico? La dosis. Hay veces en que es el producto en sí, el cianuro es siempre tóxico. Y hay veces en que algo no lo es, pero lo es en exceso. Por ejemplo, Rosita, los medicamentos sencillos, tomarse un paracetamol, por ejemplo una aspirina, hay una dosis en que es terapéutica. Y alguien piensa, me tomo dos porque la verdad es un dolor de cabeza. Y hay veces en que lo que está haciendo es esa dosis que era terapéutica, convertirse en tóxica. Entonces, hay actitudes familiares que per se no son tóxicas. Quiero ver cómo llegaste, te llamo porque quiero ver cómo llegaste. No, llegué bien, quédate tranquila, había niebla, pero íbamos todos despacio. Ahora, si todos los días yo tengo que avisarle a mi madre cómo llegué a mi casa, cómo llegué de Luján, que es la ciudad más cercana, cómo llegué de Buenos Aires, cómo llegué de lo de mi prima, y ahí eso que es un gesto de cuidado recíproco, se vuelve tóxico. Porque hay una dosis que es terapéutica, y el doble empieza a ser tóxica, y el quíntuple te puede matar. Amén de que, espero no, ¿estás ahí, Rosita? Estoy acá, Virginia. Bueno, bueno. Amén de que hay sustancias que pueden matar a alguien y hacer crecer a otro. Por ejemplo, el chocolate puede matar a un perro, porque no tienen cómo digerir la teogromina que tiene el chocolate. ¿Quién no quiere chocolate? ¿Les gusta el chocolate de los perros? Sí, les gusta, los van a comer. Lo podemos matar. La semana pasada rescaté una palomita torcaza, por razones varias, es un pichoncito, así que le estoy dando de comer, y aprendiendo, estoy haciendo un máster en supervivencia de pichón de paloma torcazita. Y es chúcaro, decimos en el campo nuestro, es arisca, no le gusta. Y yo trataba de acariciarla para amansarla, que es lo que uno hace con un perro. Y por suerte tengo una asesora amiga que se dedica a rescatar, o sea, ama rescatar a pájaros caídos, y lo hace en Buenos Aires, de las plazas. Y me dijo, no, no, no la acaricies, porque para ella es una agresión. Solamente tocale la frente, que es lo que hacen sus papás. El resto lo va a sentir como una amenaza. Fíjate vos, ¿no? Para cierto tipo de persona, tanto abrazo, tanto mimo, tanto te preparé comidita, tanta sobreprotección de un papá, de una mamá, de un hermano, puede ser tóxica, porque para esa naturaleza no va. A mí, por ejemplo, no me caigan de visita sorpresa, porque no me hace gracia. Tengo que sobreponerme al disgusto. Tiene que ser algo muy extraordinario. Pero tengo que sobreponerme al disgusto de por qué no me avisó, por un mensajito que venía. Entonces, para otra, mi madre, caiganle de sorpresa, porque le encanta en general. Y a mí no, me hace sentir invadida, estoy por ahí en otra cosa. Entonces, tenemos que saber, si amamos, qué es lo bueno para esa persona. Yo lo que quiero es que esa paloma sobreviva, que se adapte a lo que yo entiendo que es el amor. Entonces, ¿qué es tóxico? ¿Qué es disfuncional? Disfuncional, me gusta más esa palabra, disfuncional es algo que hace que algo no funcione. Entonces, el chocolate es un alimento disfuncional para un perro. La caricia en el lomo, una torcasita, es disfuncional para una torcasita. Caerle de visita sin avisar a Virginia es disfuncional para el amor con Virginia, de cualquier tipo. O sea, no, mejor avisarle, salvo un rosa excepción. Entonces, lo disfuncional es lo que no hace bien, es lo nocivo. Nocivo viene de noxa, que es lo que intoxica, justamente, lo que hace daño, lo que enferma. E inocente es lo que no intoxica, no noxa. Pero una actitud inocente, como la mía de acariciar el lomo de la paloma, solamente me tuvo en cuenta a mí y el imaginario de lo que puede desear una paloma. Pero yo tengo que averiguar, como le pregunto a la paloma y no me dice, tengo que buscar en internet o preguntarle a alguien, ¿qué le pasa a una paloma? ¿Por qué se pone tan mal cuando la acaricio? Entonces, hay veces en que lo que evaluamos es, ¿qué paloma tan mala? ¿Qué arisca que es? No, no es ella, soy yo, que soy una desubicada y pienso que tiene que querer mi modo de amarle. No, entonces, en los acuerdos humanos, en donde podemos preguntar, ¿te gusta esto? ¿Querés que te prepare algo para que te lleves? No, la verdad es que prefiero que no, porque estoy tratando de no cenar, no me está cayendo bien cenar, así que preferiría que no. ¿Querés que te avise? O sea, preguntar, consensuar pautas de amor. Hay veces en que, en los vínculos familiares que son muy complejos, algo se vuelve disfuncional o nocivo, porque no se ha hablado, Rosita, no se ha hablado, no se ha preguntado, entonces yo le acaricio y el otro es tan neurótico que no se deja abrazar. Y porque a lo mejor es su carácter, que no le gusta el contacto físico frecuente. Entonces yo digo, ¡uh! ¿Cómo te pones? Yo soy tu madre, con todo lo que hice por vos, lo que me costó parirte, lo que me costó lluvir. Y ahora que sos grande no te puedo abrazar, ¿será posible? Y ahí se arma un problema. Entonces el hijo dice, es que sos cargosa, sos insoportable, ¿no ves que no te aguanta nadie en el barrio? Te vas encima de la gente. ¡Ay, ¿por qué me decís así si yo soy una buena persona? ¿Alguien conoce este tipo de escena? ¿Qué vemos ahí? Dos personas que se aman, posiblemente. Dos buenas personas comunicándose de un modo poco eficaz. ¿Qué está pasando ahí? Que lo que ella entiende que es amar, no a todo el mundo le sirve. No es la cercanía justa que a todo el mundo le cae bien. Ella quiere caer bien, ser amada y amable. Lo que él quiere es solo una dosis de eso, porque el resto le intoxica. Entonces, por ahora estoy hablando de mecanismos disfuncionales entre buena gente, que por ahí simplemente le llamamos familia tóxica. Hoy en día está muy de moda la expresión. Entonces, un hijo puede dejar de ver a una madre o a un padre, que es una buena madre o un buen padre, que tiene actitudes que a él no le hacen bien. Y tengo seres muy queridos, algunos vos los conoces, Rosita, que sus hijos se han alejado por hacer una evaluación genérica y decir a esta madre no hay que verla, porque es una invasiva, te quiere manipular, está todo el tiempo cargoseando, es controladora. Entonces, arma un monstruo como figura y de fondo deja todo lo hermoso que esa mamá tiene o el papá tiene o el hermano tiene y deja de verle. Entonces, le ha llamado familia tóxica a una buena gente en donde hay rasgos que hay que corregir y que hay que comunicar en el momento en que las emociones no estén inflamadas. O sea, cuando estemos tranquilos, te dejo una notita. Mamá, a mí me encanta, por ejemplo, adoro este rasgo tuyo. Te extraño cuando, extraño tal y tal y tal rasgo tuyo cuando no te veo. Esto y esto otro yo necesitaría que lo dosifiques porque no me hace bien. Eso sería una conversación madura. Entonces, a lo mejor no es una familia tóxica. O a lo mejor es una familia donde hay alguien que es la manzana podrida. Pero el resto es gente que padece esa manzana podrida. Entonces, bueno, la familia que es, Ros, básicamente familia viene de cuidado. Es un sistema de conexión humana para el cuidado recíproco. Si eso no sucede, el cuidarnos recíprocamente no es familia. O sea, es un montón de gente de donde hemos nacido y de quienes tenemos un ADN en común. Y ahí hay que ver, Ro, y ahí te voy a pedir la palabra, si toda la familia es gente horrible, yo tengo, o hay cinco horribles y uno divino, tengo que ver con quién mantener, qué tipo de vínculo individual. Y en el conjunto de familias, si no hay más remedio, porque hay un, no sé, un evento importante, un velatorio, un cumpleaños, un casamiento, lo que fuere, y tenemos que reunirnos, pues bueno, tendré que ver cómo ponerme una máscara antigás. O sea que voy a ir con mis precauciones. Y mis precauciones se llaman trabajo sobre sí. O sea, no nací de un repollo, que es lo que yo creía de chiquita, porque así me lo dijeron. Si alguien todavía lo cree entre nuestros escuchantes, les cuento que no, no hay cigüeña, no hay repollo. Pero de chicos, mi generación, clase 60, nos contaban eso y yo miraba el repollo con desconfianza porque no quería un hermanito. Miren la licenciada en que andaba cuando tenía cinco años. Entonces, el hecho de que hemos nacido de esa familia, en la psicología transpersonal se diría que esa familia es la que necesitamos para que el alma saque músculo. Tenemos que trabajar para que lo que es tóxico en esa familia, lo que es disfuncionar, ver cómo desarrollar paciencia y amor para lo saludable que es esa familia y una buena máscara protectora para lo que no es saludable para nosotros. Ro, ¿me ayudás? Porque es tan largo el tema que no sé por dónde ir. Dos inquietudes me asaltan. El primero es cómo se hace para interpretar lo que al otro le cae mal si no tenemos suficiente conocimiento o tanto trato y pretendemos caer en gracia. ¡Oh, caer en gracia! ¡Qué interesante! Eso por un lado. Y a veces, cuando uno intenta ser prudente y también se equivoca. ¡Qué interesante! Caer en gracia y ser prudente. Me parecen dos preguntas que van en la misma raíz, me las estoy anotando. Me parecen fantásticas preguntas y me encantará. Si querés, vamos después de la pausa. Dale. Dale, me quedo aquí. Retomamos contacto con Virginia Gawel, licenciada en psicología. Hoy hablando de cómo sobrevivir a una familia tóxica. Bien. Aquí vamos entonces. Valga la aclaración de que hay familias de las que hay que salir corriendo. O sea, hay familias de mala gente. Existe eso, sí existe. Son excepciones, pero existen y hay veces en que la única opción es no sobrevivir estando, sino yéndose. Pero son excepciones. Y en esas excepciones hay que ver si de ese núcleo familiar hay alguien con quien sea positivo, hermoso inclusive. Sostener un vínculo personal. O sea que el padre, la madre son espantosos, un hermano es espantoso, pero la otra hermana es una persona con quien uno quiere tener un vínculo personal. Entonces, cuando pensamos en términos de familia, no tenemos que olvidarnos de los individuos que la constituyen y ver qué queremos hacer en relación a esos individuos. Hay veces en que hace falta, sí, distancia total. Hay veces en que hay gente que se lleva bien si se ven dos veces al año. Y hay gente en que sí, si se mandan mensajitos. Pero estaba pensando así en el promedio, Rosita, respecto de esta pregunta que haces, ¿no? En esto de cómo interpretar lo que al otro le cae mal, y cuando uno quiere caer en gracia, y también cuándo ser prudentes, ¿no? Al respecto de nuestras propias actitudes, cómo alejarnos, cómo acercarnos. Me parece muy importante preguntar. Preguntar. Me vino la imagen de, estando yo en pareja, cuando conocí a quien luego fuera mi marido, él vino primero a vivir a mi casa, y yo que hice la primer mañana, obviamente lo que hace una buena mujer levantarse y hacer un rico desayuno para sorprenderlo a él, con la bandejita y el mate y todo eso, y se levantó y me miró con cara de ogro, diciendo, y me dice, yo a la mañana no quiero hablar con nadie. ¿Y qué hice yo? Dejé la bandeja y me volví a la habitación, era muy temprano, me volví a meter en la cama y digo, toma, sí, tómate tu desayuno. Primero me sentí dolida, pero después sentí que era algo que no habíamos hablado, porque nos conocíamos poco. No recomiendo, de hecho, hacer esto con alguien que uno no conozca mucho, por ejemplo, que venga a vivir a la casa de una. Así me fue, aviso, ¿eh? No me fue bien. O sea que, bueno, hoy en día todo es tan rápido, aunque ya son muchos, el hoy en día esto ya pasaron muchos años, pero hace mucho que las parejas son rápidas, las parejas. Entonces, bueno, yo pensé que sabía qué tipo de hombre era, entonces sí vino a vivir a mi casa y sí pensé que le gustaba el desayuno y todo lo que a mí me hubiera gustado como agasajo. O sea, a veces lo que hacemos se llama proflexión, Rosita. Proflexión es hacerle al otro lo que a uno le gustaría que hicieran por uno. Y al desgraciado otro no le gusta, pero qué desagradecido. No, no le gusta simplemente. Lo que faltó es diálogo. Entonces hay veces en que estamos enojados con alguien al que le estamos haciendo algo bueno y que el otro no agradece porque no le gusta simplemente. No le gusta. Entonces, hay veces en que hay familias preciosas donde lo que hay es no comunicación, hay una descomunicación. Ni siquiera es incomunicación, porque incomunicación es entre personas que no se ven. Habría que inaugurar la palabra descomunicación. Nos comunicamos, pero como a veces recuerdo que me regaló un paciente esta frase, yo le digo a ella letra y ella entiende el número. O sea, nos estamos comunicando, pero hay un código en donde no nos estamos entendiendo. Y hay las emociones que se despiertan interpersonalmente cuando uno se toma como algo personal lo que no es de índole personal. Ahora digo qué significa esto. Se arma lío. ¿Qué no es de índole personal? Que la paloma torcaza es una paloma torcaza. No es ingrata. Si yo lo tomo como algo personal, digo, qué paloma ingrata. Con todo lo que yo estoy haciendo por ella, le pongo la bolsita de agua caliente, le pongo esto, le conseguí calcio antiparasitario, las semillas, le doy con la jeringa, aprendí a embuchar y ella cuando me ve parece que yo fuera su torturador. No, no es personal. Las torcazas son así, pero ella no me lo puede contar. Así que mi amiga Elda, que rescata pájaros, me dice, no, las torcazas son así, Virginia. Ni estás haciendo algo mal vos y ella está haciendo algo que es muy bueno porque le va a permitir no acercarse al bicho más peligroso que hay en la naturaleza, que es el ser humano. Así que cuando la sueltes, no va a confiar en nadie. Y está bien que no confíe en vos. Ah, mira cómo me acomodó todo. Si yo no tomo como algo personal lo que es constitutivo del otro, estoy equivocándome. Entonces, lo que hace falta es salvar el puente de descomunicación en esta pregunta que vos haces. O sea, lo que tengo que hacer es preguntar, no querer caerle en gracia, porque eso es lo que hacemos. Si no, mira, yo tiendo a dejar mensajes seguidos. ¿Vos preferís eso o te pesa? Yo siempre pregunto, inclusive con gente que conozco hace 45 años. Tengo un amigo que hace 45 años que somos amigos. Y en este momento está atravesando una situación difícil y la verdad es que yo no sé cuál es la proxémica, la distancia justa. Entonces, le he dejado primero un mensaje preguntándole cómo te estás sintiendo con esto que te pasa. Primero me contó lo que estaba pasando. Luego yo le dejé al otro día un mensajito, ¿cómo va eso que está pasando? Y me dijo, mira, ahora está en tal y tal situación. Y entonces yo le respondí, ¿puedo preguntarte cómo te sentís con eso? Porque lo que me describió era la situación externa. Entonces, le doy la oportunidad que me diga, de que me diga, mira, prefiero no hablar de eso. O, lo que sucedió es, mira, la verdad es que me estoy sintiendo así, así y así, con esto que pasa. Y me está haciendo bien esto que es una situación desgraciada. Gracias por preguntarme, me dejó dicho. Entonces, ¿cómo sigue esto? Sigue que, tengo que chequear con qué frecuencia le cae bien que yo le pregunte. A lo mejor le hace bien que yo todos los días le pregunte. Y a lo mejor le hincha, como decimos acá. A lo mejor le molesta, le sobrecarga. Entonces, preguntar, preguntar, preguntar. No tengo garantía de que el otro me diga la verdad. O a lo mejor ni siquiera el otro sabe y me dice, no, 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 me encanta que me preguntes. Y a la vez, número 10, me dice la verdad, por ahora no me preguntes porque estoy saturada de que me pregunten cómo estoy. Pero no tenemos otra más que preguntar. Cuando tenemos duda, preguntar. y yo lo sigo haciendo. Yo diría que esa pregunta que me faltó a mí, mañana a la mañana, yo quise dar la sorpresa. Pero a lo mejor, justamente, si había algo que no le gustaba a esa persona, aquel novio mío de aquel entonces, eran las sorpresas. Mi cumpleaños, sorpresa. No a todo el mundo le gustan las fiestas sorpresas. A mí, por ejemplo. No a todo el mundo le gusta. Claro, es un problema preguntar. ¿Te gusta la fiesta sorpresa? Porque deja de ser una sorpresa. Pero bueno, yo diría que es preferible la primera vez cerciorarse si esas cosas le gustan a la persona. No dar por conocida a mi familia. Porque el hecho de que me haya criado mi mamá, ¿la da por conocida? No. Si mi mamá no es la que era a los 30 años, menos ahora que tiene 88 casi. Entonces, yo no soy la misma que hace 10. O sea, chequear, chequear, chequear otra vez. Chequear otra vez. Y diría, así como redondeando, Rosita, mi ahijada Melisa, Melisa Biondi, psicóloga argentina, que vive en un pueblito de la India donde están los budistas tibetanos que emigraron del Tíbet, saqueado por la China. O sea, que han demolido, si alguien tiene interés, cómo usurparon Tíbet y mataron gente y hay campos de concentración con tibetanos. O sea, que bueno, son cosas de las que no se habla demasiado, pero bueno, esto sucede hoy todavía. Algunos cruzaron los Himalayas y los que pudieron llegar vivos están en un pueblito llamado Adam Sala. Y Melisa, que cuando viene a Argentina se queda en casa, me decía respecto de lo que es la familia y dimos juntas un retiro de verano. Cuando la familia tiene rasgos infuncionales, yo tengo rasgos infuncionales porque soy una humanita nada más. Si son buena gente, su maestro, dice que su maestro le decía la práctica de la paciencia es práctica indispensable en el amor. ¿Y con quiénes vamos a practicar la paciencia? Sino con aquellos que amamos. Esto no quiere decir quedarse bajo el zapato con el que el psicópata me pisa. Eso no es paciencia, es sometimiento. Pero en una pareja que se ama, va a haber rasgos disfuncionales que se presentan y uno va a tener que ejercer la paciencia que no es tolerancia, es paciencia. Y si el otro me lastima, cuando el momento pase, uno va a tener que enunciar, mira, eso a mí me lastima. Yo no me lo tomo como algo personal porque sé que viniste cansado de trabajar, porque sé que tenés ese carácter así, pero yo necesito que vos sepas que a mí me lastima. y si lo podés resolver de otra manera que no sea descargándote conmigo, yo preferiría que lo hagas. Salí a dar una vuelta, no sé, hablar con un terapeuta, pero a mí me quedó mal y verdaderamente me hace mal a mi salud. Entonces, son cosas para conversar, conversar. Y ahí lo que uno tiene que ver entonces es en esa conversación qué pautas de relación establecer. Pero va a haber un punto que, como yo soy humanita y el otro es humanito, va a haber que ejercer la paciencia. Una paciencia que no convierta en tóxico el rasgo del otro como que, bueno, yo soy así, ¿qué voy a hacer? Como decía el tango. Si soy así, ¿qué voy a hacer? No. Tenés que trabajar con la agresividad que tenés o con poner siempre cara de traste, decimos acá, cara larga cada vez que, entonces no me hablas, te ofendes y por cinco días no me hablas. No, así no se resuelven los conflictos. Busquemos otra manera porque esto a mí me hace mucho mal. Entonces, eso hay que hablarlo. Hoy en día estamos en una época donde más que nunca se pueden hablar las cosas. Y Pola, a lo mejor diría, pero yo Virginia no puedo hablar nada con mi familia. Escribiles, escribiles una carta de amor en donde les expreses si valen la pena como personas todo lo que los amás. Pero que tal rasgo, por ejemplo, quedarse cinco días, un mes sin hablarse porque se han ofendido, no está bueno. Resolvamos las cosas de otra manera. Si hay algo en mí que necesitan que cambie, pídamelo y haré mi mejor esfuerzo si puedo cambiarlo. Una buena familia es eso, conversar y que cada uno haga su mejor esfuerzo para cambiar aquello que daña a los demás. Y también su ejercicio de la paciencia para cuando el otro no puede si no es una persona que sea dañina per se. Entonces, el maestro de Merisa le decía esto, si no ejercemos la paciencia con aquellos a los que amamos, ¿con quién la vamos a ejercer? Entonces uno ejerce la paciencia con una dosis que no se hipertóxica de ciertos rasgos del otro error y ver cuándo tenemos que poner un límite y decir, no, esto no. E, número uno, número dos, número cinco, sí, número seis, no. Porque yo también tengo mi límite. No, esto no. Rosita, ¿quieres decir algo con todo este paquetón? Simplemente agregar una vieja frase que dice que hablando la gente se entiende. Hablando la gente se entiende, claro que sí. Hasta los que no, la gente no humana se entiende. O sea que uno le explica al perro y el perro entiende, el gato entiende. Sí tengo que decir, hay humanos que no entienden y hablando hay veces en que no nos entendemos. Y ahí sí hay que ver cómo ponerse la máscara antigas que es decir, yo tengo una familia que no puedo conversar con ella, hay familias que son así, no puedo conversar con ella. Si no es la pareja de uno, porque de la pareja de uno se puede uno separar, pero no hay expadre, ex hijo, hay ex marido, ex novio, ex novia. Ex padre, ex hijo, no hay. Entonces, si yo quiero conservar el vínculo con ese ser querido y veo que realmente no se puede hablar, bueno, tengo que ver qué recursos de trabajo sobre mí, a veces con ayuda de un terapeuta, yo puedo tomar para que eso no me dañe. Entonces, cuando voy al encuentro de esa familia, porque me toca, porque quiero, elijo cada tanto vernos, necesito ir preparada y hay prácticas terapéuticas que uno puede hacer, el que sabe meditación, técnicas de visualización, técnicas donde uno puede ir prefigurándose, se llama, yo durante muchos años y ahora lo enseño como, ahora que no soy terapeuta, lo enseño, son técnicas de acceso directo al inconsciente, cómo prefigurar el encuentro con mi familia sin que me caiga todo ese balde de cosas no, de no muy lindo olor encima de mi corazón. Entonces, bueno, practico, practico para que eso no me intoxique. Practicar, practicar, practicar. Si nací en esta familia la voy a tomar como un gimnasio para desarrollar aquello que me falte desarrollar. Y ahí se vuelve maestra la familia, maestra, porque el vínculo va a ser pertinente para que yo pueda ejercitarme en ser una persona más sabia por algo nací de allí o para algo si se quiere. Muy bien. Rosita. Muy bien, Virginia. Si querés. Bueno, corazón, hay más audio sobre esto, les cuento a nuestros escuchantes. Así que los que quieren googleen Virginia Gawel, no porque yo quiera ser famosa, sino porque es como lo van a encontrar en internet, G-A-W-E-L. Googlean padres, googlean hijos, googlean pareja, psicópata, manipulación, todo eso, y van a encontrar columnas que se hemos hecho con Rosita. Y van a encontrar también en el sitio del Centro Transpersonal de Buenos Aires, por un lado, la columna de material gratuito, hay un montón de videos en YouTube, hay una conferencia nueva que hemos subido. Y por otro, cada tanto damos algún curso sobre este team online que puede participar gente que no tenga formación en psicología, ahora justo comienza hasta el 26 de marzo de 2019, para que la escuchen no sé cuándo, comienza uno que se llama Liderar lo Condicionado, que tiene que ver con todos estos temas, así que son bienvenidos. El Centro es un espacio para esto desde 1994, así que ese es el sentido del Centro Transpersonal. Bueno, Rosita querida, Soledad, Andreita, equipo del Centro, Mario, Luis, Gawel, mi hermano que hace la edición del programa, gracias, 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 y gracias a nuestros escuchantes, por supuesto, siempre. Muchas gracias a vos, Virginia, te deseamos hacer este espacio juntas. Genial, te dejamos un gran abrazo, que tengas un muy buen día y una excelente semana. Muchas gracias, corazón, hasta la próxima. Hasta la próxima. Un beso grande. Gracias. Y así charlábamos con Virginia Gawel acerca de cómo sobrevivir, ¿no es cierto?, a una familia tóxica y no solamente en el caso de la familia, sino también podría llegar a ser a personas tóxicas. Si hay alguien que tenga interés en comunicar algún tema o pedir algún tema, lo puede hacer enviando su mensaje, por supuesto, mensaje escrito en lo posible, ¿a qué número, Andreita? Al 2323-5264-97 y más 54-9 para mandar WhatsApp.